Hoy es un día maravilloso, gracias al Señor que es viernes, que nos ha despertado con su gracia y con su favor, con su misericordia, con todo su tiempo de amor que Él tiene para cada uno de nosotros. No sé dónde te encuentras, pero donde quiera que estés, pues que estés súper bien, que estés súper bendecido, recordando que la palabra del Señor dice que la senda de los justos es como la luz del auror que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18, recuerda que tú eres un justo o una justa hija de Dios, hijo de Dios, y Dios ha creado cosas grandes para cada uno de nosotros, y el resplandor del día y la gloria del Señor se mostrará en cada uno, cada uno de nosotros. Cada día vamos en aumento, no en retroceso, sino en aumento, en bendición, porque Él así lo ha prometido y Él está de nuestra parte. Hoy tienes un negocio, hoy lo vas a hacer en bendición. El Señor está contigo. Hoy tienes algo que hacer importante, Dios irá contigo. No tengas temor porque Él defenderá tu causa y te guiará a todas las cosas para bendición. No te preocupes por nada, porque Dios está obrando y el Señor sabe que tiene lo mejor para ti y para tu familia. Por eso hoy vamos a estar alegres, hoy vamos a estar gozosos, ya es un fin de semana, una vez más que el Señor nos regala otro fin de semana. ¡Qué privilegio y qué bendición! Recuerda que todo tu trabajo no es en vano. El trabajo es una bendición y todo trabajo tiene ganancia. Las personas que son diligentes tienen mucho más recompensa. Así que aprovecha este día y dale gracias a Dios porque la diligencia hace enriquecer a aquellos hombres y mujeres sabios. Señor, gracias por cada vida y cada persona que nos escucha y gracias por este tiempo maravilloso donde tú has prometido bendecirnos, Señor, desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano recordándonos que somos tus hijos, Señor, y que nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso ponemos en ti, Señor, cada vida y cada corazón, cada negocio, Señor, para que tú envíes la provisión, Señor, para que las personas puedan ver tu gloria, Señor, en aquellos que están esperando hoy un milagro, ese milagro se vuelva realidad. Hoy, Señor, te damos gracias porque recibimos, aceptamos las bendiciones del cielo, Señor, porque somos tus hijos, porque tú eres nuestro Padre, porque nos has dado autoridad en el cielo y en la tierra y este es el tiempo donde tú muestras tu gloria. Hoy, Señor, te damos toda la gloria por las cosas maravillosas que están sucediendo. Amén. Un gran día.